Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. A partir de hoy voy a empezar a regalar todos los productos de la tienda, así que ¡vamos allá! Como muchos ya saben, tengo una tienda de informática en Santa Cruz de Tenerife y lo que voy a hacer a partir de este momento es comenzar a sortear muchos de los productos que aquí vendo, ¿vale? Pues puede haber de todo, puede haber altavoces, puede haber teléfonos móviles, puede haber cualquier cantidad de cosas, ¿vale? Tablets, ordenadores, portátiles y una gran cantidad de artículos ya sea de informática, ratones gaming, teléfonos, más altavoces. También pueden ver los artículos de la tienda en la página pcuniverse.es Cualquiera de estos podría entrar en el sorteo. Bueno, y esto lo voy a hacer básicamente porque ya somos 50.000 suscriptores. De verdad, estoy muy agradecido por todo el apoyo que me han dado desde que comencé este canal que inicialmente no lo hice con ningún otro fin que ayudar a la gente y también para explicar un poco lo que son los productos de la tienda, las configuraciones y todo este tipo de cosas. Este sorteo que estoy haciendo y que voy a empezar a hacer a partir de este momento no quiere decir de que deje de subir los vídeos que actualmente llevo subiendo. Para nada, los voy a seguir subiendo de manera regular. Está un poco complicado, pero voy a tratar de retomarlo lo antes posible. También, como saben, no soy de subir muchísimos vídeos, pero sí trato en lo posible de contestar a todas las preguntas que puedo cuando YouTube no me las quita porque muchas veces, depende del comentario que ustedes hagan, YouTube los censura por alguna razón y yo no los veo. Muchas veces, si ven que no les contesto alguna pregunta, lo más probable es que YouTube de alguna manera me la esté ocultando. De vez en cuando me meto en lo que es spam y eso y puedo ver algunos comentarios y los contesto, pero no siempre es así. El artículo que vamos a sortear hoy va a ser el siguiente, Combo Helium Gaming, que básicamente, pues aquí lo pueden ver, tiene un teclado gaming con un ratón gaming, unos auriculares, una alfombrilla, todo en un solo pack. Bueno, ¿y cuáles van a ser las bases de sorteo? Muy sencillo. Básicamente son cinco cosas que tienen que hacer. Primero, estar suscrito o suscribirse al canal. Luego, activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevos vídeos. Luego, y muy importante, dejar un comentario en el vídeo con el hashtag ResuélveloTú y lo que quieras, por supuesto. Mientras más comentarios hagas, tendrás muchas más oportunidades de ganar. Número cuatro, ver este vídeo completo. Y número cinco, compartirlo en alguna de tus redes sociales. Mientras más lo compartas, tendrás muchas más posibilidades de ganar. Solamente esas cinco condiciones para poder participar en el sorteo. Otra cosa muy importante es que cada vez que este vídeo llegue a 2.000 likes, voy a sortear un producto nuevo. Es decir, si llega a los primeros 2.000 likes, sorteo un producto. A los siguientes 2.000, es decir, cuando lleven 4.000 likes, el segundo. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaben las existencias. ¿Cómo lo sabrán? Lo pondré en el primer comentario fijado. Voy a poner los ganadores de cada sorteo. Y voy a poner también, el día que se acabe, lo anunciaré allí. Pero en principio la idea es que cada 2.000 likes pueda sortear un producto nuevo. Otra cosa muy importante es que si alguien resulta ganador del producto, el siguiente sorteo del mismo producto, pues evidentemente si esa persona vuelve a salir ganadora, pues le cederemos la oportunidad a otra persona que no haya salido ganadora. Como ya les dije, voy a publicar todos los ganadores en el primer comentario fijado en el vídeo. Otra cosa muy importante es, por el tema del COVID, si por ejemplo para algunos países no me deja enviar el producto, ya sea por su tamaño, peso o por alguna restricción que haya, pues no se preocupen porque lo que haré es que les transferiré el importe del producto, ya sea por Paypal o por transferencia bancaria o cualquier medio que podamos conseguir, para que ustedes al final puedan conseguir el producto en su país, o si se lo quieren ahorrar, pues se lo ahorran. Bueno amigos, si te gustó este vídeo ya sabes, suscríbete al canal, dale like, compártelo si crees que puede ayudarle a alguien más, activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevos vídeos, y nos vemos en el próximo vídeo.